La furia por la escaloneta ha arrancado con caras largas en el país de Messi. En Argentina, a 13.000 kilómetros de Qatar, miles de hinchas se han atragantado con el desayuno por la derrota del albiceleste en su debut en el Mundial Ante Arabia Saudí. La verdad que no esperábamos, pensábamos que era un partido ganado, pensábamos que lo teníamos listo, comido y al final nos sorprendió. Cuenta Rocío, una joven de la provincia de Formosa, que como cientos de personas más decidieron ver el encuentro ante la pantalla gigante que la ciudad de Buenos Aires instaló en pleno barrio Palermo. Un madrugón que, pese a todo, valió la pena. El partido comenzaba a las 7 de la mañana y eso no impidió que multitudes de familias y amigos se juntaran en casas, bares o plazas en torno al mate, a una picada de embutido o a un café o a lo que hiciera falta para festejar la pasión por su selección. A pesar de un brado, Nicolás confiesa. Muy, muy decepcionado porque llegamos, nos anularon tres goles, llegaron dos veces y las dos veces convirtieron y fuimos. No, no cuadra. En el bar Pindal, en el barrio Villorquiza, la alegría momentánea por el 1-0 de la primera parte, antes de toparse con la sorprendente remontada de Arabia, nada más al comenzar la segunda, esperanzó a muchos clientes que se ahogaban en el café y las sabrosas y típicas medialunas porteñas. Emociones a flor de piel que llevan a todos los argentinos de norte a sur, de este a oeste a cruzar los dedos porque el albiceleste remonte a este mal comienzo y den una alegría sin parangón, la que sería su tercera estrella mundialista a un país acostumbrado a las decepciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!